Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe, para nosotros es una persona muy especial, porque ha sido alumna de nuestra escuela, ha estudiado ingeniería de materiales con nosotros, y ahora, como vais a ver en la fila del 30, es Teresa Rellana, se encuentra haciendo su tesis doctoral en una de las instituciones más prestigiosas de toda Europa y probablemente de todo el mundo, que es el Frankfurt Institute for Solar Energy, y trabaja, como podéis ver aquí, dentro de la caracterización de obreas de silicio, materiales cristalíneos con base de silicio para aplicaciones de energía solar. Ella estudió ingeniería de materiales, tiene un máster en ingeniería de materiales y sus líneas de investigación, pues se refieren dentro de este mundo del silicio, a la solidificación direccional de bloques de silicio mundial de salivo, a corte de estas obreas, que no es nada fácil, es un sistema complejo, porque luego requieren, como veréis, en la presentación una preparación posterior para el inmediato efecto, es muy importante, texturación de las obreas, crecimiento epitaxial, todo esto de forma muy presumida, porque es muy amplio, y un punto importante en el cual tenemos una pequeña interacción, que esperemos que vaya apareciendo con el tiempo, y a la cual se dedica a muy poca gente, es la investigación de la resistencia mecánica de las oleas de grado metalúrgico, para ver cómo se graba, cómo evolucionan sus propiedades mecánicas en función de distintos tratamientos. Hoy no tiene uno de sus mejores días, porque a pesar de que no sonríe y tiene una cara muy simpática y muy guapa, pues se encuentra bastante mal, porque está afectado por un virus, un catarro o algo de esto, y apenas a dos meses mancha. A pesar de ello, seguro que lo va a hacer muy bien. Gracias. Y agradecemos mucho el esfuerzo esta vez que tienes, cuando quieras, Teresa, y muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a José Ignacio Pastor su invitación a este seminario de ciencia de materiales tan interesante. Y también me gustaría agradecerle la estancia que está haciendo ahora en su departamento para darle un empujoncito a la tesis. El título del seminario de hoy es Silicio multicristalino para aplicaciones fotovoltaicas, y va a ser una charla o un seminario más tecnológico que científico. En el que me gustaría contaros un poquito sobre las técnicas de procesamiento para la obtención de obleas de silicio multicristalino, que son la base estructural de más del 50% de las células solares fotovoltaicas disponibles en el mercado. La charla se compone de tres bloques. En el primero, que va a ser una introducción, voy a justificar el porqué de la energía fotovoltaica, de la energía solar, como alternativa viable a nuestros problemas energéticos de hoy en día. También vamos a exponer qué es una célula solar y cómo funciona, qué materiales se usan para células solares. Y en el segundo bloque vamos a hablar sobre la solidificación direccional de los bloques de silicio multicristalino. Y en concreto vamos a hablar de un método de solidificación direccional, que es el enfriamiento con gradiente vertical, que es el que estamos llevando a cabo nosotros en nuestro laboratorio en Friburgo. Vamos a hablar también un poquito de qué calidad tienen estos bloques que se cristalizan con esta técnica. Y vamos a hablar también de la línea de investigación de esta área, que es la implantación del silicio de grado metalúrgico mejorado para la reducción de costes. El tercer y último bloque, vamos a hablar sobre el corte de las obleas mediante la técnica de la sierra multihilos. Y vamos también a exponer brevemente cuáles son las líneas de futuro de esta técnica. Así que empecemos. ¿El porqué de la energía solar? Pues básicamente por cinco motivos. El primero es que cada hora llega a la Tierra desde el Sol una cantidad de energía suficiente para el consumo humano de un año. Además, el silicio es un componente muy abundante en la corteza terrestre. Es el mejor semiconductor conocido hasta ahora, no es tóxico, lo cual también es muy importante. Y las tecnologías para implantar la energía fotovoltaica tienen muy reducidas emisiones de CO2, que es un gran problema hoy en día. Aparte, es una fuente de energía inagotable y modular. Y podemos tener paneles pequeñines de un centímetro cuadrado con un milivatio, hasta áreas de 2,5 o 2,5 kilómetros cuadrados que nos darían un gigavatio. ¿Qué es una célula solar? La base estructural de una célula solar es una oblea de material semiconductor. Normalmente es un material semiconductor extrínseco de tipo P. Es decir, que su conducción va por portadores de carga mayoritarios huecos. En el caso del silicio, que es un elemento tetravalente, se suele dopar tipo P con átomos de boro que son trivalentes. Bien, pues estas obleas de silicio se tienen que atacar químicamente para eliminarle el daño que tienen las obleas por el proceso de corte. Esto es muy importante porque si no eliminamos ese daño, las velocidades de recombinación de electrones y huecos en la superficie de la oblea serían muy altas. Y obtendríamos eficiencias de conversión de energía muy bajas. El segundo paso sería otro ataque químico para que mejoremos la absorción de luz. Tras el ataque químico, la superficie queda texturada. Hay diferentes estructuras, diferentes texturas, dependiendo del material, si es monocristalino o multicristalino. Pero en definitiva todos quieren eso, aumentar la absorción de luz. Y la oblea ya va teniendo un color más oscurito. El tercer paso es la difusión de fósforo en la superficie de la oblea para crear la capa emisora tipo N. Esto se hace metiendo las obleas en un tubo de cuarzo, en un horno, a unos mil grados. Se introduce un gas clorado que tiene fósforo y sobre la superficie de la oblea, como se ve aquí, que tiene un tono marrón, se deposita una capa de vidrio dopado con fósforo. Se dejan las obleas un poquito de más tiempo en el horno y así se difunde el fósforo de la capa de vidrio unos 200 o 600 nanómetros hacia adentro en la oblea. Ya con nuestra capa emisora tendríamos aquí una unión PN, ya que el fósforo tiene 5 electrones en su última capa. Entonces, haría el silicio un semiconductor extrínseco tipo N. Entonces, ya tendríamos aquí, en la intercara de estas dos zonas, una unión PN, que es necesaria para el funcionamiento de la célula. La capa de vidrio tiene que atacarse después con ácido fluorídrico, porque es indeseable para después. El cuarto paso es la deposición de la capa antirreflectora. Las obleas quedan con un color azulado muy bonito, como vemos aquí. Y esto se hace por deposición química en fase vapor. Normalmente, el color azulado corresponde a nitróleo de silicio. Y bueno, es bastante importante porque vuelve a aumentar la absorción de luz en la célula. Y también porque si no pasiváramos o no pusiéramos esta capa, la superficie de silicio tendría enlaces sueltos. Y esto también aumentaría mucho la velocidad de recombinación en la superficie. Con lo cual es bastante importante. El último paso serían los contactos metálicos. Tenemos dos contactos, uno frontal y otro en la cara de atrás. El contacto frontal tiene forma, como vemos aquí, de dedos muy finitos. Se hace con plata y se lleva a cabo poniendo una pasta de plata sobre la superficie de la oblea con un tamiz a presión. Una vez que hemos puesto la pasta, se pone el conjunto a alta temperatura, porque la pasta tiene compuestos orgánicos y se tienen que quemar. Nos tenemos que deshacer de ello. Y además, el contacto tiene que difundir o atacar la capa antirreflectora para que haga contacto con la capa emisora. Si no, no podríamos obtener los electrones. Y el contacto de atrás se hace difundiendo aluminio a 660 grados. Bien, hasta aquí tendríamos nuestra célula solar. ¿Y cómo funciona? Bien, pues la radiación del sol con fotones de energía del gap del silicio o de energía mayores generan electrones huecos. Que, bueno, los electrones son barridos porque en la unión PN hay un campo. Y este barre los electrones hacia arriba a los contactos. Los electrones son recogidos en los contactos y, bueno, el contacto frontal, entonces, actúa como el ánodo de una pila. Los electrones ya conducen, esto es electricidad, ya lo podemos utilizar, y vuelven al contacto de atrás. ¿Por qué ponemos aluminio en el contacto de atrás? Porque el aluminio es también trivalente. Dopa en el contacto de atrás al silicio tipo P. Entonces, así es muy atractivo para los electrones volver. Y ese es el funcionamiento básico de la célula solar. ¿Y en qué materiales se utilizan para los paneles solares? Cuando la energía solar empezó en investigación prácticamente a principio y mediados de los 80, la relación era a un tercio para células solares hechas con película fina, en la que se depositaban elementos de los grupos de la tabla periódica 2 y 4, 3 y 5. Un tercio eran células solares de silicio monocristalino y otro tercio eran las de silicio multicristalino. A medida que ha ido pasando los años, el mercado fotovoltaico se ha ido expandiendo y el silicio cristalino, tanto multicristalino como monocristalino, se ha hecho con el mercado. Ha desplazado bastante a las de película fina. ¿Por qué? Pues porque se obtienen muchas mejores eficiencias con el silicio cristalino. Es un mercado que se ha expandido mucho, pero también hay que decir que todo ha sido gracias a diferentes leyes que muchos países han llevado a cabo para poder dar subsidios a este tipo de energía renovable, porque todavía no hemos llegado a la paridad de red. Es decir, que el kilovatio hora producido por energía solar todavía es más caro que el kilovatio hora obtenido por energía convencional. Y bueno, ya en 2009 se aumentó en 7,3 gigavatios de instalaciones. Bien, ahora me gustaría empezar a explicaros un poco el proceso de cristalización de las oblas de silicio multicristalino. Pero antes me gustaría enseñaros la cadena de valor de las células fotovoltaicas para englobaros en qué posición están estas técnicas de procesamiento. La cadena de valor empieza con una reducción carbotérmica en un horno eléctrico de la sílice. La sílice es arena, es yodos. Se echan en este horno eléctrico con carbono, se reduce a altas temperaturas, unos 3.500 grados, y se producen así unas piedras de silicio de grado metalúrgico. Este silicio tiene una pureza de 99,9%, es decir, de un 9 detrás de la coma. Y uno dice, bueno, pues no está nada mal. No, no está mal, pero para que el silicio se aplique como semiconductor necesitamos purezas mucho más altas. El segundo bloque de la cadena de valor trata la purificación de este silicio de grado metalúrgico y para ello el proceso más establecido, el proceso Siemens, en el que este silicio de grado metalúrgico se muele y se mezcla con ácido clorhídrico. Se destila porque se forma tetracloruro de silicio y así se separa muy bien el silicio de las impurezas que tiene dentro. Este silicio de grado ya solar tendría unos 7,9 detrás de la coma, o sea, 99,79, y ya es aplicable. Bien, pues el silicio de grado solar obtenido por el proceso de purificación de Siemens se funde en un horno tal que así, se enfría, se hace la solidificación direccional que vamos a ver más tarde y se obtienen lingotes de silicio, bloques de silicio. Estos bloques de silicio se cortan en columnas y estas columnas, con la técnica de la sierra mutilo, se cortan en finas obleas. Para que os hagáis una idea, de un bloque de 23 centímetros de largo se pueden sacar en torno a 600 o 800 obleas, de 200 micras. Entonces ya estas obleas se pueden mandar a los fabricantes de células solares y empezaría todo el proceso de fabricación de la célula solar que hemos visto esquemáticamente antes y una vez que tenemos nuestras células se conectan en serie y se ensamblan en un módulo o en un panel solar. Entonces, en nuestra charla nos vamos a quedar, vamos a hablar en detenimiento de este tercer bloque. Bloque importante porque es un 25% de todos los costes desde el primer bloque hasta el último. Bien, y ahora justificar un poquito por qué el silicio multicristalino frente al silicio monocristalino. Pues si vemos este gráfico de aquí en el que se nos enseña el coste de la cristalización del silicio monocristalino por el proceso de crecimiento Sokralski, silicio monocristalino por el proceso de crecimiento Float Zone y el silicio multicristalino por solidificación direccional es evidente que los costes son bastante menores para el silicio multicristalino. Aparte, si vemos aquí la proporción en azul oscuro tenemos el coste de la materia prima, del material, que es en este caso el silicio de grado solar y aquí están todos los costes del proceso de cristalización y en comparación la solidificación direccional es el proceso más barato para cristalizar silicio. Así que bueno, pues decimos, nos quedamos con esta solidificación direccional. Bien, pero también hay que decir que se obtiene un poquito menos de eficiencia de conversión de energía. Con el silicio monocristalino se obtienen en torno a 18% de eficiencia y con el multicristalino se están obteniendo ahora buenas células en torno al 15-16% de conversión de eficiencia. Bien, pues la variante, como hemos dicho antes, de solidificación direccional que hacemos nosotros en nuestro laboratorio es el enfriamiento por gradiente vertical y mira, en este dibujo, en esta foto, en este esquema, tenemos un esquema del interior de nuestro horno. El silicio se funde en un crisol de sílice, como vemos aquí, que se sitúa dentro de otro crisol protector de grafito. El sistema se cierra durante la solidificación con esta cubierta de arriba. Tenemos una entrada de argón porque se solidifica en atmósfera inerte. Y tenemos una placa base por la que circula un sistema de refrigeración de agua. En esta foto podemos ver el interior del horno. Esta resistencia, este calentador, estaría aquí, abajo. O sea, es una vista de arriba hacia abajo. Los calentadores de aquí estarían alrededor, aquí. Y en la cubierta tendríamos otro calentador. Así que en el horno hay tres tipos de calentadores. El del suelo, el del cuerpo y el de arriba. Y aquí dentro se colocaría el crisol de sílice con el silicio dentro. Este es el horno. Este es el horno por fuera. Este es el crisol de grafito, el crisol protector. Y dentro vendría el crisol de sílice con el silicio. Las dos partes del horno. Esta es la parte inferior y esta es la parte superior. Es móvil para que se puedan alinear, para poder sacar y meter el bloque de silicio. Y es un horno que tenemos en el laboratorio, que es un horno industrial, un poquito más antiguo, yo creo que desde el 2000. Por eso tiene una capacidad de cristalizar bloques de hasta 250 kilogramos. Hoy en día se cristalizan bloques de hasta 600 y 1.000 kilogramos. Pero nosotros, como somos un laboratorio de investigación, pues con esto creo que vamos ya más que suficiente. Cristalizamos tres generaciones de bloques. Una de 12 kilos, del cual sacamos solo una columna de silicio multicristalino. La segunda generación, que es de 80 kilos, con el que sacamos cuatro columnas de silicio. Y la cuarta, la de 250, que es la grande, de la que sacaríamos 16 columnas, cuatro por cuatro. Antes de empezar con el proceso de cristalización, el crisol de sílice, que en este caso sería este de aquí, en gris, tiene que recubrirse con una capa de nitrulo de silicio. ¿Por qué? Pues porque el silicio líquido reacciona muy bien con la silice del crisol y se difunde mucho oxígeno de las paredes del crisol al silicio líquido. Esto hace que las paredes del crisol queden pegadas al silicio una vez que se ha enfriado y como han enfriado los dos juntos, aparecen muchas tensiones residuales en el bloque y aparecen grietas. Y además es un problema, además, despegarlo. Entonces, el recubrimiento de nitrulo de silicio hace de barrera entre el silicio líquido y las paredes del crisol. Impide parcialmente la entrada de oxígeno al silicio líquido, parcialmente porque aún así entra, y en contrapartida introduce un poquito de nitrógeno en el sistema. Bien, pues este recubrimiento de nitrulo de silicio se hace en este laboratorio. Aquí en esta campana preparamos la suspensión del recubrimiento y se hace con polvo de nitrulo de silicio, con agua y con aglomerantes orgánicos. Una vez que hemos mezclado bien la suspensión, se recubre el crisol por dentro con una pistola a presión. Cuando lo tenemos bien recubierto, se sinteriza en este horno a 1.100 grados y cuando ya nuestro crisol está frío y preparado, se puede cargar con las piedras de silicio. El crisol con sus piedras de silicio se coloca en la base, se construye el crisol protector de grafito, se mueve, se alinea las dos partes del horno y se cierra. Ah, se me olvidaba. En este momento es cuando tenemos que introducir el boro dentro del crisol para poder dopar nuestro bloque tipo P. Una vez cerrado nuestro horno, empieza el proceso de cristalización. En los primeros minutos u horas del proceso, se sube la temperatura por encima de la temperatura de fusión del silicio. Se deja unas 5 horas a esa temperatura para asegurarnos de que todo el silicio está fundido. Y bueno, creo que son aproximadamente unas 10-14 horas después de que todo empezó, se empieza a bajar la temperatura, aquí lo vemos marcado con el 3, esta línea, de la resistencia o calentador del suelo. Con esto, estamos propiciando la nucleación de cristalitos de silicio en el suelo del crisol. Así comienza la solidificación direccional. El proceso de solidificación o crecimiento, hay algunos que lo llaman solidificación, otros crecimiento, dura unas 40 horas. La temperatura de la resistencia de abajo siempre se mantiene más fría. La temperatura, aquí con el número 2, de las resistencias del cuerpo, se regula, se intenta que no queden a la misma temperatura que la resistencia del suelo, porque si no tendríamos también una nucleación de cristales desde las paredes. Y se regula para que el crecimiento sea vertical. Nos interesa que sea vertical para que la interfase sólido-líquido sea planar, y que es lo que nos da la mejor calidad de cristales. Una vez, después de 40 horas, que todo nuestro bloque ha cristalizado, se deja el bloque, creo que depende del proceso, unas cuantas horas, entre 3 y 6 aproximadamente, se deja una temperatura en torno a 1300 grados, 1200, y cada uno hace lo que ve, oportuno. Y es un tiempo a alta temperatura de recocido, para intentar un poquito suavizar o deshacernos de las tensiones residuales que se hayan podido introducir en el bloque durante el proceso de solidificación. Y ya la última rampa de temperatura es el enfriamiento hasta temperatura ambiente. En este método de cristalización, el crecimiento del cristal está regulado por la temperatura de las resistencias, y la velocidad de crecimiento es aproximadamente de 7 milímetros por hora. Se intenta crecer a una velocidad no muy lenta, porque así se aumenta en productividad, pero tampoco podemos crecer a velocidades muy rápidas, porque tendríamos muy mala calidad de cristal. Una vez que nuestro bloque ya está a temperatura ambiente, se descarga de la placa base del horno, y aquí podemos ver que el crisol se ha roto, porque ha sufrido tensiones térmicas. De hecho, el crisol de sílice, a la temperatura de fundido del silicio, es blando, y por eso necesitábamos el crisol de protección de grafito. Y ahora tenemos que deshacernos del crisol de sílice. Aquí podemos ver que nuestro recubrimiento de nitruro de silicio ha funcionado muy bien, porque no se ha pegado el crisol a las paredes, y cuando limpiamos el bloque, pues tendríamos nuestro bloque de silicio, vamos, limpio, este fue bastante bueno, y con una estructura de grano columnar, de abajo hacia arriba. Aquí, como curiosidad, las instalaciones en la industria, que no es solo un horno como el que tenemos nosotros, sino que son un montón de hornos que trabajan en paralelo, todos a la vez, y bueno, esta ha sido la evolución del tamaño del volumen de silicio que se ha cristalizado. Desde 150 gramos en el 95 hasta el 2010, que se están cristalizando bloques de 1.000 kilogramos de una tonelada. Aquí vemos que el señor tiene unos guantes blancos, nos ha costado mucho purificar el silicio, así que lo tocamos con guantes siempre. Bien, ahora pasemos a hablar un poquito de la calidad de los bloques de silicio multicristalino. La calidad de los bloques depende principalmente de tres factores. Del proceso, es decir, de la velocidad de fundido, de la velocidad de crecimiento, de la velocidad de enfriamiento, de las corrientes de convección en el fundido, en la fase líquida, es decir, de la transferencia de calor, de la segregación de los contaminantes en la interfase sólido-líquido, es decir, del transporte de materia. Depende además de los defectos cristalinos que se han introducido en la red de silicio, que son principalmente dislocaciones y bordes de grano, y también depende de los contaminantes, de lo que hayamos introducido como dopaje, en este caso el boro, de impurezas no metálicas, carbono, oxígeno y nitrógeno, de metales y de precipitados que se forman. Este esquema es en realidad un esquema complejo porque los factores interaccionan entre sí, entonces es difícil cuantificar. Por ejemplo, las dislocaciones dependen mucho de la velocidad de crecimiento y de enfriamiento. A su vez, la segregación de impurezas depende mucho de cómo ha sido el frente de interfase sólido-líquido. Cuanto más plana es la interfase, mejor se segrega una. Y a su vez, por ejemplo, las impurezas activan mucho la actividad de recombinación electrón-hueco de los defectos. Por ejemplo, el oxígeno y los metales decoran, tienen mucha afinidad a difundirse a las dislocaciones y las decoran y las hacen centros de recombinación que son realmente indeseables para la eficiencia final. La calidad del bloque, más cuán mejor o peor se hayan llevado a cabo los procesos de fabricación de la célula solar, nos van a determinar la eficiencia que vamos a obtener al final. Aquí en esta transparencia podemos ver un mapa de tiempo de vida. ¿Qué es el tiempo de vida? El tiempo de vida es el tiempo que tarda un electrón y un hueco en recombinarse al ser excitado. Entonces nosotros tenemos un dispositivo allí que es un láser que escanea toda la zona que queremos mirar y mide el tiempo que tardan los electrones y los huecos en recombinarse. Esta superficie corresponde a esta superficie de aquí. O sea, corresponde a una columna cortada de un bloque de 80 kilogramos. En esta línea de aquí correspondería con la intercara de, por ejemplo, de aquí, del bloque con el crisol. Esto sería la intercara con el suelo del crisol. Aquí estaría justo el eje vertical central del bloque y aquí estaría la parte de arriba. Y como podemos ver en el mapa hay zonas de diferentes colores. Los colores fríos nos muestran zonas con propiedades eléctricas bajas, es decir, con bajos tiempos de vida. Y las zonas con colores cálidos nos están representando zonas con mejores tiempos de vida. Y ahora vamos a ver un poquito zona por zona qué es lo que pasa. En las zonas del suelo tenemos esta en azul tenemos bajo tiempo de vida sobre todo porque se ha segregado aquí mucho oxígeno. El coeficiente de segregación del oxígeno es mayor a 1. Esto quiere decir que la concentración del oxígeno en la fase sólida es mayor que la concentración del oxígeno en la fase líquida. Entonces, a medida que va aumentando el frente la interfase de sólido líquido el oxígeno se va segregando a la fase sólida. Por ello, en esta zona de abajo tenemos una alta densidad de precipitados de dióxido de silicio y además tenemos unos granos de silicio pequeñitos tensionados porque además el crisol es una restricción al material al crecimiento y como el material está muy tensionado hay muchas dislocaciones. Además, como tenemos mucho oxígeno pues el oxígeno decora las dislocaciones y los bordes de grano y por eso tenemos los tiempos de vida tan bajos. Cuando cortamos nuestras columnas nos deshacemos de esta zona de aquí dependiendo de cuán bueno o malo haya sido nuestro material cristalizado perderemos aquí entre 1 y 2 centímetros que se cortarán con una sierra de hoja de acero. En la zona de aquí colindante con la pared del crisol tenemos mucha difusión de metales del crisol. El crisol es de sílice pero aún así tiene impureza y se difunden y normalmente siempre aquí tenemos menores tiempos de vida. Y lo mismo pasa cuando le damos forma a la columna cortamos de aquí pues a lo mejor medio centímetro o cosa así y así también le vamos dando nuestra forma cuadrada a nuestra columna. En la parte de arriba volvemos a tener tiempos de vida bajo porque se segregan todas las impurezas que tienen coeficientes de segregación mucho menor a 1 es decir que son mucho más solubles en la fase líquida que en la sólida y estas impurezas son sobre todo los metales el carbono y el nitrógeno. Los metales vienen del propio silicio aunque sea de grado solar siempre tenemos un poco de metal muy baja concentración pero tenemos cobre aluminio hierro además como dijimos antes los metales también se difunden desde las paredes del crisol y el nitrógeno proviene también del crisol del recubrimiento de nitruro de silicio y el carbono que se difunde hacia arriba también entra en el sistema por las partes de grafito del propio horno. A una cierta altura la concentración de nitrógeno y de carbono que se segrega en la interfase supera la concentración de saturación en el líquido y empiezan a formarse precipitados de carburo de silicio y de nitruro de silicio. Claro, ni qué decir tiene otra vez que nos tenemos que deshacer de esta parte que suelen ser unos dos centímetros se corta con la sierra. Ahora queda por explicar un poquito estas zonas de aquí son todavía mejores que las zonas verdes que las zonas azules pero si nos damos cuenta como a un poquito más del 60% del bloque empiezan a aparecer zonas así verticales donde el tiempo de vida es un poquito menor y esto se deben a que se están creciendo por aquí dislocaciones perpendiculares al frente de solidificación a la interfase por tensiones térmicas en el proceso de solidificación. Además estas dislocaciones son activas eléctricamente porque están decoradas por los metales que se están segregando a la parte superior. De esta zona no nos podemos deshacer porque entonces nos quedaría muy poquito bloque de silicio y tenemos que tener productividad y lo que se hace es que durante los procesos de fabricación de la célula solar se lleva a cabo ingeniería de defecto y se intenta reducir la actividad de estas dislocaciones. Bien ya dijimos al principio que la línea de investigación en el área de la cristalización de bloques de silicio multicristalino es la utilización del silicio metalúrgico de grados del silicio metalúrgico mejorado. Si vemos aquí otra vez en la gráfica que vimos antes más del 60% de los costes en la solidificación direccional vienen dados por el coste de la materia prima de silicio. Entonces lo que están haciendo muchas empresas hoy en día es prescindir del proceso de purificación Siemens y tomar rutas alternativas de purificación del silicio metalúrgico que gastan hasta un quinto o sea que reducen la energía empleada en la purificación hasta un quinto de la energía necesaria en el proceso Siemens. Pues muy bien reducimos costes ahí pero claro todo tiene una contrapartida que estas rutas alternativas no son tan eficaces a la hora de eliminar boro fósforo y metales. Mediante estas rutas alternativas como cada empresa está prácticamente probando sus propias rutas se pueden obtener silicios de grado metalúrgico mejorado de entre 3,9 después de la coma a 5,9 después de la coma y es una diferencia entre 3 y 5,9 El principal problema que presenta el silicio de grado metalúrgico mejorado como dijimos antes es que tiene mayores contenidos de boro y de fósforo El boro y el fósforo se segregan ambos hacia la parte superior del bloque pero tienen vemos en esta gráfica la concentración de la impureza con la altura relativa del bloque ambos se segregan hacia la zona superior vemos que aquí la concentración sube pero tienen coeficientes de segregación diferentes con lo cual normalmente como a unos 3 cuartos de la altura del bloque vemos aquí también la concentración de fósforo y de boro son iguales con lo cual el material ahí conduce mal no conduce y por ejemplo tenemos aquí un mapa de fotoluminiscencia de una columna de silicio metalúrgico de grado mejorado podemos ver aquí las zonas claras que son zonas con tiempo de vida alto buenas zonas la zona de compensación la compensación es el fenómeno este de que la cantidad de fósforo y de boro sea la misma que tiene muy malas propiedades conductoras y la parte de arriba del bloque que se ha vuelto semiconductora extrínseca tipo N porque tenemos una concentración superior de fósforo esto es un problema es un problema vamos porque es difícil controlar esto durante el proceso de cristalización puedes añadir más boro para que esta zona ocurra más arriba pero en fin necesita investigación y es un problema complicado y aparte como los procesos estándar utilizan eopleas de silicio dopada tipo P esta zona de bloque no sería utilizable hoy en día hay gente que en concreto un compañero mío del instituto que está investigando procesos de fabricación de células solares con material semiconductores trínsicos tipo N pero está en vía de desarrollo y todavía no está establecido en ese caso se podría utilizar esta parte del bloque para ese tipo de tecnología otros tres problemas adicionales que tiene el silicio de grado metalúrgico mejorado es que reacciona podemos ver aquí en esta foto un bloque cristalizado por nosotros de grado metalúrgico mejorado que bueno no sé se ve el primero era bastante más bonito y este pues se ve que tiene más impureza y reacciona tiene una mayor reactividad con el crisol y con el recubrimiento de nitruro de silicio con lo cual hay que optimizar el recubrimiento del crisol además se miden tiempos de vida un poquito menores que los bloques de silicio multicristalino de grado solar y el tercer problema es que al tener una mayor concentración de impureza tenemos una mayor concentración de defectos y hay zonas del bloque que presentan menores resistencias mecánicas si vemos aquí esta gráfica es una gráfica que muestra que muestra las curvas de Weibull de la probabilidad de rotura frente a la tensión de rotura en negro tenemos la curva de Weibull al romper obleas de silicio monocristalino el silicio monocristalino es el que tiene más resistencia de todo por lo menos que yo haya medido y en rojo tenemos la resistencia mecánica del silicio de grado solar multicristalino en verde tenemos las curvas correspondientes a tres posiciones del bloque concretamente fue de este bloque y las curvas de aquí corresponden a curvas de la zona media y superior del bloque y mostraron prácticamente un comportamiento similar al silicio multicristalino de grado solar pero la parte de abajo que es esta curva de aquí presentaba una resistencia mecánica bastante menor y de hecho en la cadena de producción se rompieron muchas obleas y esto es un problema porque la cadena se para y es indeseable y bueno a esto es lo que me dedico yo allí por ahora esta es mi tesis el tema de mi tesis y ya para terminar con el silicio de grado metalúrgico mejorado en este gráfico está aquí en alemán lo siento es la eficiencia frente a la altura en el bloque en milímetros en negro tenemos aquí los valores de eficiencia de conversión de energía para silicio de grado solar y en rojo lo tenemos para el silicio de grado metalúrgico mejorado en general podemos ver que en este caso hemos perdido un 1% de eficiencia y además nuestra productividad ha disminuido porque toda la parte del bloque dopada tipo N no se ha podido utilizar en fin malas noticias pero bueno no son tan malas porque para empezar uno de los primeros bloques que solo se haya perdido un 1% de eficiencia que se haya conseguido casi hasta un 15% de eficiencia en este tipo de material yo diría que casi un éxito y además queda mucho camino por delante que recorrer y esto se puede optimizar bastante bien una vez que tenemos nuestros bloques de silicio multicristalinos cristalizados y cortados en columnas tenemos que cortarlos con la sierra multihilo aquí podemos ver en esta foto como el campo de hilo de aquí ha cortado al bloque entero en finitas obleas en esta foto tenemos esta foto es de nuestro laboratorio de laboratorio de preparación de bloque y de corte en esta máquina de aquí detrás que es una band show una sierra de hoja de acero con granulitos de diamante incrustados se les da forma a las columnas los bloques se cargan aquí y se cortan con la hoja en forma de columna esta máquina de aquí que no se ve desgraciadamente no se ve bien es una pulidora y los bloques después de ser las columnas después de ser cortadas se pulen para tener una mejor superficie para deshacernos un poquito del daño de corte de la hoja y también se suavizan las esquinas de los bloques para evitar roturas posteriores de las obleas y la tercera máquina que tenemos aquí esta es la famosa sierra multihilo una vez que tenemos nuestras columnas de silicio multicristalino cortadas y pulidas es importante que estén pulidas para lo que voy a contar ahora se cargan en una máquina de caracterización en la que un láser de infrarrojo ilumina los bloques y obtenemos mapas de la calidad de los bloques las zonas aquí oscuras son zonas indeseables en la que hay una alta densidad o concentración de precipitado y aquí por ejemplo tenemos un bloque pequeñito que creo que fue el del principio que se veía tan bonito que está libre no libre nunca está siempre hay algo pero tiene muy baja densidad de precipitado este bloque lo podríamos cortar sin problemas con la sierra multi hilo pero este bloque bajo ninguno de las maneras porque estas zonas normalmente son ricas en carburo de silicio y el carburo de silicio es más duro que el silicio de hecho la sierra multi hilo corta con un abrasivo que son partículas de carburo de silicio entonces tiene problemas al cortar el hilo de la sierra se carga se rompe y una vez que se ha roto ya no hay nada que hacer perdemos el dinero del corte perdemos el bloque o sea lo perdemos todo entonces siempre antes de meter los bloques en la sierra multi hilo los miramos a veces solo tenemos una línea es que este bloque es un desastre o sea esto normalmente no es así esto es algo peculiar normalmente puede que tengamos una línea no haya ido el proceso bien y tengamos aquí como dos centímetros donde haya a lo mejor mucho más y entonces venimos con la sierra de hoja y nos deshacemos de esa zona bueno pues vamos a explicar ahora en que consiste la técnica de corte por la sierra multi hilo el bloque de silicio se pega a un sustrato y se mete dentro de la sierra multi hilo el hilo de acero que es de acero inoxidable se introduce por una polea y viene por aquí a enrollarse a unos cilindros tales como estos que están surcados en la distancia entre surcos hoy en día en la industria es de 380 micras en la industria y también en nuestro laboratorio y se enrolla el hilo de unos 500 a 700 surcos de forma que se forma un campo de hilos paralelos de 500 a 700 hilos paralelos al final del enrollamiento se saca el hilo por otra polea el diámetro del hilo que es acero inoxidable ya lo he dicho hoy en día se están cortando con diámetros de 140 micras estos son datos relativamente actuales del 2009 cuando la técnica empezó todo era mucho más la distancia entre hilos era mayor se cortaban con hilos más gordos todo ha ido reduciéndose y aproximadamente esto es variable también todos los datos en realidad los puede jugar con ellos puede variar y la longitud de los hilos del hilo suele ser de unos 500 kilómetros para un corte hay cierre hay cierre multi hilos con 4 rodillos y podrías cortar bloques aquí y aquí y hay otras que solo tienen dos rodillos que es el caso de la nuestra y solo cortamos aquí este tipo de técnica es una técnica cara en realidad pero tiene mucha productividad porque puedes cortar cientos de dobleas a la vez en como 5 o 7 horas has cortado 30 centímetros de bloque en 800 o 1000 obleas entonces merece la pena y realmente el corte se lleva a cabo por un barro abrasivo que consiste en en un líquido que es polietilén glicol en el que queda en el que se suspenden partículas de carburo de silicio hay distribuciones de partículas de entre 5 y 30 a micra hoy en día se intenta utilizar partículas de 10 micra y este este barro por una boquilla se se suministra en esta parte y cubre todo el campo de hilo el campo de hilo en movimiento por el giro oratorio de los cilindros arrastra consigo el barro abrasivo y hace que este barro entre en los canales de corte y así es como se lleva a cabo la técnica el micromecanismo por el cual se produce el corte es el micromecanismo de rodado e indentado aquí tenemos un esquema en el que tendríamos un canal de corte aquí estaría el hilo en movimiento las partículas de carburo de silicio arrastradas por el hilo intentan la superficie de silicio a muy altas presiones el material empieza a romper y se propagan como podría ser un poco oscuras y se propagan grietas medianas desde la zona plástica de la indentación que son que van en la dirección del eje de carga y cuando la aquí viene esta es la superficie de una oblea aquí por aquí vendría la partícula de carburo de silicio indentaría se formarían las grietas medianas la partícula se iría porque aquello sigue rodando y se forman por ejemplo como se ven aquí de la zona al descargar la partícula de la zona elastoplástica de la indentación hay tensiones residuales ahí y cuando la partícula descarga se pueden formar grietas paralelas a la superficie cuando estas grietas paralelas a la superficie llegan a la superficie este material de este volumen de silicio por ejemplo saltaría y es lo que es el micromecanismo de corte no todas llegan a la superficie por eso algunas las podemos ver como mínimo siempre quedan las grietas medianas y esto es lo que se conoce a este conjunto a este sistema de grietas es lo que se conoce como daño de corte y es lo que se elimina en el ataque químico primero el primer proceso de fabricación de la célula solar después del corte las obleas están evidentemente muy contaminadas con el barro y hay que limpiarla se saca el bloque cortado de la máquina se le da la vuelta con mucho cuidado y se empiezan a separar las obleas manualmente hay intentos hoy en día de mecanizar esta parte del proceso pero es realmente difícil porque las obleas son tan finitas que se rompen muy fácilmente entonces manualmente se separan y se meten en unas cajas transportadoras todas así paralelas verticales estas cajas transportadoras empiezan a correr por esta cascada de baños de limpieza para deshacernos del barro y en estos baños químicos se juega con la temperatura se juega con agentes surfactantes con fire con un jabón y se juegan con ondas acústicas para deshacernos del barro es bastante importante que si pensamos en el grado de pureza con el que estamos trabajando no pueden ir las obleas con impureza al fabricante de células aún así ellos limpian extras también limpian extras también porque hay que asegurarse y nada después de secar las obleas en aire caliente a 80 grados ya se les puede mandar a los fabricantes de células solares y bueno realmente pues yo trabajo en este bloque de cristalización y corte ¿cuál es la línea o a qué se tiende con la sierra multihilo? ¿cuál es el futuro? pues hay que disminuir costes ¿cómo? pues se intenta bueno se intenta reducir costes reduciendo el espesor de las obleas ¿por qué? pues porque si reduces el espesor de las obleas puedes sacar más obleas del bloque con lo cual aumenta tu productividad en el corte y además obleas más finas dan mayores conversiones de eficiencia de energía dan mayores eficiencias ¿por qué? porque hay otro parámetro que describe un poco las características eléctricas las propiedades eléctricas de las obleas y es de diffusion length la longitud de difusión esto es la longitud que un electrón y un hueco tienen que recorrer hasta recombinarse entonces si el espesor de nuestras obleas es más pequeño que esta diffusion length que esta longitud de difusión tenemos menos probabilidades de que los electrones y los huecos se recombinen y aumenta la probabilidad de sacar los electrones por los contactos metálicos ¿y cómo se pretende? pues en primer lugar se está reduciendo el espaciado entre en el surco del cilindro donde se enrolla el hilo o sea el espaciado entre hilo y hilo se están utilizando hilos muy finos hasta 100 micras hemos hecho cortes se puede cortar 80 micras ya es crítico porque simplemente es que la resistencia no lo aguanta el hilo se rompe ya es la última transparencia y se están utilizando partículas de carburo de silicio más pequeñas esta es una oblea cortada por nosotros de 80 micras que se dobla con la mano y nada se pueden cortar tan finas pero no tenemos muy buena productividad así que bueno hay que desarrollarlo mejor y nada es el final de mi presentación este es mi grupo de trabajo somos 7 personas y tenemos mucho que hacer porque hay muchas cosas que hacer pero bueno todos echamos una mano y nada muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta se me encanta darles muchísimas gracias Teresa por esta charla tan interesante os animo a todos a preguntar cuántas dudas y cuestiones tengáis si tengo una duda básicamente esto buenos días mi duda es que básicamente si esto se va a aplicar al mercado en forma inmediata o está en prueba en el mercado o no no esto lo que te he escrito son técnicas el estado del arte esto se hace todos los días hoy en día yo me refiero a gran escala desde que el silicio de grado tan poco mejorado hay ya industrias de hecho hay una en España desde Wafers que en la última conferencia europea fotovoltaica ya presentaron un paper donde estaban cristalizando silicio de grado metalúrgico lo que creo es que todavía no hay células solares disponibles para comprar pero la industria y nosotros institutos de investigación estamos ya procesándola supongo que cuando lleguemos a una eficiencia bueno por lo menos igualar a la del silicio de grado solar se podrán comercializar no he dicho que bueno se pretende llegar a la paridad de red y una de las alternativas es utilizar una materia prima más barata se tiene esperanzas de que para el 2020 se llegue a la paridad de red una otra pregunta yo tengo una curiosidad y es la eficiencia que es muy buena respecto a lo que eran los originales todavía sigue siendo muy mala porque tenemos un 15% ¿qué se podría hacer para mejorar esto? un cambio radical es decir pasar del 15% al 30% no es que se llegaría a la paridad de red sino que estaríamos más baratos que en red un 30% sería más barato que en red un 1% en eficiencia es bastante es muchísimo pues bueno hoy en día se consiguen células hasta con un 24-25% pero son células de laboratorio son células con material muy limpio normalmente silicio monocristalino o socrarki o flotson que es todavía mejor tiene mejor calidad y hay procesos de fabricación mejorados que se dicen for high efficiency cells y hay texturas que son virguerías que son en vez de pirámides hacia arriba que son invertidas para confinar la luz hay por ejemplo contactos que se hacen con láser a través lo que se dice wrap through contacts para minimizar porque por ejemplo los contactos que nosotros ponemos así que eran que eran en forma bueno los hemos visto bueno es que no no quiero volver todo para atrás el caso es que cuanto menos superficie utilices para el contacto menos sombra le estás dando a la célula entonces si haces agujeritos para hacer los contactos es menos superficie que estás utilizando y puede ser para el contacto y puede ser puede tener más área de irradiación después hay otras células que tienen un 40% que son las multi-junction las multi-unión que utilizan varias películas finas cada una en la que se absorbe una parte del espectro solar entonces se utiliza un rango de espectro más amplio y aparte tienen un sistema óptico o sea un cristal que confina también la luz y eso por ejemplo tiene futuro en zonas que tienen mucha radiación solar por ejemplo España o sea ahí se está expandiendo muchísimo el campo que es enorme y muy interesante como yo misma no puedo tener una visión profunda de todo porque es demasiado es demasiado muy bien muchísimas gracias Teresa mi amable y nos volvemos a ver el próximo lunes gracias gracias